Si tuvieras que construir una casa con presupuesto limitado, ¿en qué ahorrarías? En este caso, eliminaron las paredes. Utilizaron el cemento gris como el acabado principal de la obra y de una manera magistral. Y en el exterior, la decoración son plantas. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la calle 72 del Centro Histórico de Mérida, en una zona que seguro recordarán. Parece la misma casa, pero no. Esta ya la recorrimos. Y esta la vamos a recorrer hoy. El hecho de que sean parecidas no es casualidad. Tanto Casa Sunum como el Love de la 72 fueron restauradas por el mismo arquitecto. El cual las integró de manera perfecta con sus fachadas, las cuales buscaron dar continuidad y de alguna manera devolverle a la ciudad ese toque urbano y más armónico para que embonara mejor con la zona en la que nos encontramos. Y es que esta propiedad fue resultado de la división de dos predios. Y no me lo van a creer, el otro predio no es Casa Sunum. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sino el que se encuentra aquí a un costado del lado izquierdo. Dando como resultado este predio, el cual tiene 8 metros de frente que cierra a 4.8 con 40 metros de fondo. Esta antes era una papelería. Y se ve que al momento de hacer la división, ellos decidieron quedarse con la parte comercial más ancha sobre la calle y la parte de atrás más angosta. Para que quede más claro, les dejamos aquí el plano. Aprovecharon esta división poco regular para incluir este estacionamiento, el cual se encuentra algo inclinado, tiene cierto grado de inclinación, de tal manera que quede como paralelo con la división y que de cierta forma facilite también al momento de acceder con el coche todo el tema de la estacionada. Una de las premisas de este proyecto fue el optimizar en temas de costo. Fue ahí en donde decidieron utilizar el cemento gris como uno de los principales elementos. Tal es el caso que tenemos en la fachada, en donde nos encontramos con dos tipos acabados de cemento. Aquí abajo tenemos una masilla de cemento gris pulido y en la parte de arriba tenemos un acabado algo más rústico, el cual lograron con cemento gris pero ahora emparchado. Esto lo tomaron como inspiración de otro detalle que nos vamos a encontrar en la piscina y en un momento más les voy a platicar. Y nos da acceso a la propiedad esta puerta con mucho sabor a Mérida, las tradicionales puertas de cañón que en esta ocasión decidieron hacerla completamente nueva y utilizando una madera de cedro. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Desde que entras se siente la profundidad de esta casa. Y es que además, gracias a los arcos que tenemos aquí, se genera una secuencia de planos muy interesante. Está padrísima. Recordemos que en esta casa dividen los espacios sin paredes. Bueno, a excepción del baño. En donde utilizan elementos más sutiles, como es el caso de este librero que tenemos por acá o de las cortinas que sirven para delimitar la recámara principal. Aprovecharon este recibidor para incluir este mueble de casi 4 metros de largo en donde tenemos el espacio suficiente para almacenar tanto los blancos como la ropa de quien se hospede en esta casa. Aprovecharon también la altura de los techos, aquí tenemos 3.6 metros de alto, para incluir estas lámparas colgantes, un estilo minimalista escandinavo, el cual, según nos contó el arquitecto, buscaba aprovechar estos hilos colgantes para terminar de llenar el espacio. Y hablando de objetos colgantes, aquí aprovecharon las dimensiones que se tienen para incluir un hamaquero y con ello poder tener una hamaca y hacer de este, en vez de un espacio de transición, un espacio de relajación. Uno de mis aspectos favoritos de esta propiedad es el que está detrás mío. Esta recámara principal, la cual nos encantó. Al ser este un loft, nos permite que la parte privada de la casa no sea solo la recámara, sino todo este espacio. Sin embargo, para hacer la delimitación de este espacio un poco más marcada, decidieron utilizar esta cortina que tenemos por acá, con la cual evitamos la salida del aire acondicionado y nos da más privacidad. ¿Dónde está, Roger? ¡Aquita! Asimismo, la altura de estos escalones, que nos sube 30 centímetros el nivel del piso, hace que este espacio sea un espacio de menores dimensiones y por ende, un poco más cálido y acogedor. Vemos de nuevo el uso de estas lámparas colgantes escandinavas, solo que ahora a los costados de esta majestuosa cama king size, que además quedaron padrísimos. Y por si esta iluminación no fuera suficiente, incluyeron este ventanal que tenemos aquí atrás, el cual permite la entrada de iluminación natural, así como nos permite una vista mucho más bonita con este tono verde que sirve para contrastar con esos tonos grises de la propiedad, el cual nos da un acceso directo hacia el baño. Es más, vamos a comenzar. El objetivo de este pasillo o patio interior era generar la entrada de iluminación natural tanto a la recámara que recorrimos hace un momento como al baño y a la parte social. Ahorita van a ver cómo se ve. Además, incluyeron toda esta vegetación para terminar de dar la armonía y hacerlo un espacio más bonito. Oigan, y qué mejor momento para recordarles que si tienen una marca o servicio que quisieran compartir con nuestra querida audiencia y aparecer en alguno de nuestros recorridos, no duden en escribirnos. Les dejamos aquí abajo el link para que se pongan en contacto con nosotros. Vamos a conocer el baño. Este baño se encuentra conectado con el pasillo o patio interno gracias a esta puerta que tenemos por acá, la cual incluyeron en dos capas y que se oculta detrás de este muro. Tenemos la capa del miriñaque o el mosquitero para permitir una mayor ventilación o la capa de la puerta al Uber que da más privacidad, pero al mismo tiempo permite también la circulación de aire. Así como esta puerta, tenemos también esta otra que nos conecta con la parte social. Y es que este baño está precioso. Al menos nos encantó las tonalidades que utilizaron. Realmente es una tonalidad, es el cemento gris que vemos tanto en meseta, en paredes y en techos, dando esa sensación como si fuera un bololito. Está increíble. Además, muy bien iluminado gracias no solo a la puerta que vimos hace un momento, sino también al tragaluz que parte prácticamente a la mitad de este baño y al cual le agregaron no solo la protección del cristal, sino también una malla sombra con lo que disminuye la temperatura de este espacio. Está padrísimo. Gran tip, ¿eh? Y ahora sí, vamos a conocer la parte social y lo que se esconde detrás de esta puerta. Al llegar al área social, de un lado nos encontramos con la sala. Una sala de descanso muy bien iluminada gracias al tragaluz que tenemos de este lado, así como a la ventanita que tenemos por acá, la cual conecta con el pasillo o patio interior que recorrimos hace un momento. Esta ventana nos encantó. Prácticamente, la tienen en el centro y de una manera que pareciera una obra de arte. Y esto no es casualidad. Nos enteramos que el arquitecto o la persona encargada del diseño de este proyecto es en realidad museógrafo. Es decir, se encarga de poner las piezas o las obras de arte de tal forma que logren transmitir esa sensación que toda obra busca transmitir. Este es un ejemplo y también la cama que veíamos al inicio que la cual está prácticamente en alto como si estuviera en una sala de exposición. Está increíble. De igual manera, incluyeron esta mesita para todo aquel que se tiene que llevar su lab a todas partes. Un detalle que vamos a ver en toda la propiedad es el piso en el cual utilizaron cemento gris pulido que sirve para unificar los espacios pero al mismo tiempo para aquellos observadores y con buena vista también para delimitarlos ya que incluyeron estas buñas en las partes centrales y también en los límites de cada una de las piezas. Así como los pisos utilizaron también elementos como este que vemos por acá. el librero que revive la hazaña de Sunum aquella casa para todos aquellos trasmureños de hueso colorado seguro sabrán a cuál me refiero. Por cierto, para todos ustedes ¿ya vieron que ya activamos la sección de membresías? Bueno, pues aquí vamos a estar compartiendo contenido exclusivo detrás de cámaras incluso hasta algunos espacios que no llegan al canal. Así que no se lo pierdan y únanse. Por acá tenemos también esta lamparita que nos encantó. Es como si fuera una tira de luz LED pero en vertical en la cual nos permite también proyectar esa luz hacia la pared e incluso jugar con las tonalidades o colores que podemos usar. Lo más curioso es que esta la compraron por internet al igual que otros objetos de la casa. Ya saben, esta y el resto de los artículos que quedarían muy bien con esta propiedad se los dejamos en el link en la descripción. Vamos a la cocina. Miren qué simétrico y qué elegante. Nos encontramos con esta cocina en la que utilizaron gavetas de madera pintados de pintura de laca negra que armoniza perfecto o que complementaron perfecto con este granito negro San Gabriel que utilizaron tanto de meseta como extensión de la primera parte de la pared. Si a eso le sumamos la tira de luz LED que le da textura e iluminación al espacio quedó increíble. Y es que el juego de colores que hicieron entre blancos, negros y toda la escala de grises me voló la cabeza. Pero bueno, esos son mis gustos. Si lo de ustedes es algo más colorido les recomendamos echarle un ojo al catálogo de colores que tiene la marca Verel. Les dejamos el link en la descripción para que puedan encontrar su tienda más cercana. Por acá vemos esta campana que utilizaron como una representación a un altar, un elemento que vimos también en Zunum y que lo que busca es darle ese valor o esa importancia que toda cocina merece. Del otro lado nos encontramos con otra sección de la cocina también área de almacenamiento de madera pintado con pintura de laca negra en el cual esto lo empotraron a la pared tanto el área de almacenamiento como el refrigerador. Y si vemos de frente a pesar de que no es perfectamente simétrico el espacio se encuentra balanceado. Por aquí tenemos el refri y por aquí la puerta. Es por eso que tenemos esa sensación de simetría. Pero bueno, vamos a conocer el exterior que estoy seguro de que les va a encantar. Es como si nos transportáramos a un cachito de selva tropical en medio del centro de Mérida. A este exterior nos da la bienvenida esta terracita en la que estamos ahorita la cual se encuentra protegida del sol gracias a este pergolado que tenemos por acá el cual tiene el espacio suficiente para permitir también la entrada de luz y hacer de este espacio un espacio bien iluminado durante el día. Y es que en esta zona en la parte de afuera la vegetación fue la encargada de la decoración en donde únicamente incluyeron cinco objetos tres de ellos estas dos sillas con su mesa y otras dos sillas de acapulco que tenemos al fondo en donde dejaron prácticamente el protagonismo de la decoración a toda la vegetación. Y la verdad se quedó padrísimo. Un ejemplo es el que tenemos por acá en donde aquí si vemos fijamente podemos encontrar cómo yacen los vestigios del antiguo muro de mampostería que dividía este preyo del de a un costado. El arquitecto al encontrarse lo tenía un muro de aproximadamente un 80 el cual decidió ampliar hasta más de dos metros con un bloc de hormigón. Sin embargo este bloc de hormigón lo recubrió por temas de presupuesto con un acabado emparchado. Pensarás oye pero se va a ver feo pues qué mejor idea que poner una enredadera para que cubra este muro perfectamente bien generando y dándole personalidad a este espacio. Esta idea con la intención de no perder el estilo y hacerlo más balanceado decidió replicarlo así como lo vimos en la fachada hace un momento teniendo estos dos acabados que darán contraste el uno del otro. Aquí en esta sección incluyeron esta gravilla con la intención de generar un espacio permeable es decir que cuando llueva el agua se absorba a través de este y que al mismo tiempo en lugar de tener un jardín disminuyamos los costos de mantenimiento y por acá tenemos la piscina una piscina de muy buenas dimensiones tenemos tres por cuatro metros en donde tiene una forma muy particular esto se debe aquí vemos esa curva a que en esa sección antes estaba el pozo que alimentaba de agua esta casa decidieron conservarlo y mantenerlo de esta manera así mismo vemos como el borde así como los pasillos que tenemos por acá utilizaron el mismo material pero con otro acabado aquí podemos ver un acabado el cual se le denomina cegueteado el cual le da cierta textura y porosidad al piso con lo cual lo hace menos resbaloso para evitar cualquier deslice yo aquí y que de igual manera vemos como decoraron muy bonito con esos jarrones que tenemos allá acompañado de esas arecas las cuales al estar en un macetero se encuentran controladas y con eso evitamos que el día de mañana pudiera haber alguna fractura en la piscina y al mismo tiempo disminuimos temas de mantenimiento y siguiendo con el recorrido nos encontramos con este pequeño túnel hecho meramente de vegetación detrás del cual se esconde un baño que estoy seguro de que les va a encantar vamos a conocerlo wow de verdad siento que estoy en un día de exploración llegamos a esta sección este baño cabe destacar que está inspirado en los baños japoneses los cuales regularmente se encontraban en las afueras de las casas es decir como un pequeño cubículo excluido de ellas en donde únicamente tenían una pequeña ventanita que permitía la entrada de luz esto con la intención de hacer el momento en el que vamos al baño como un momento de introspección y de depuración en donde nos conectamos con nosotros mismos ¿qué tal eh? eso no lo sabía y nos lo contó el arquitecto muy interesante por acá llegamos a este baño al cual nos da la bienvenida este espejo desde el cual podemos ver al guapo de Fer y desde donde vemos también en la parte de arriba que incluyeron este tragaluz que permite la entrada de luz y hace este espacio un espacio bien iluminado aquí a un costado tenemos el cuarto de máquinas y de este otro lado tenemos la parte de la regadera y del excusado una regadera muy poco convencional vamos a comenzar es que miren es como si te bañaras al aire libre pero protegido de cualquier eventualidad del exterior bueno salvo la lluvia pero al menos protegido de los insectos gracias al mosquitero que tenemos instalado en la parte de arriba y es que este baño es un baño bastante confortable en donde como los baños japoneses si nos sentamos en el excusado podemos sentir ese momento íntimo en donde la única entrada de luz es la que tenemos gracias a este hueco que incluyeron acá la verdad es que está increíble oigan y si están gozando de este contenido en el que vamos recorriendo espacios únicos con terrenos irregulares en donde hicieron maravillas y en donde uno de los ejes rectores de la obra fue reducir costos no se pueden perder el siguiente video que estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro el siguiente es ¡Gracias!